¿Vosotros qué sois? ¿De plato ovalado o redondo? Intro y empezamos. Hola, cuadrilla. ¿Qué tal estáis? Bueno, hoy había que aprovechar una tarde. Primavera total. Así que he venido por aquí, por los montes, de detrás de mi casa. Y, oye, a disfrutar. ¿Veis el tema del vídeo de hoy? Ah, yo después de mil kilómetros, los últimos mil kilómetros, que hoy los hice con el plato ovalado de 32 con la Alma y 1500 que llevo con la Special Ice, también con ovalado, pero en este caso de 34, pues ya podemos ir. Podemos dar una valoración, ¿no? Empecé con el 32, con el ovalado. Al principio sí que venía de redondo, venía del plato redondo y sí que al principio cuesta, cuesta acostumbrar, acostumbras al pedaleo, ¿vale? Es una sensación en los primeros días gana. La Special Ice venía ya con un 34 ovalado. Ya llevaba idea de cambiarlo, ¿eh? Porque me quedaba corto con el 32. Sí, notaba que llevaba mucha más cadencia y no había más dientes. Así que, pues, lo probé con el 34 y, oye, un lujazo, ¿eh? Aquí no voy a entrar qué plato es mejor, si es mejor el redondo, si es mejor el ovalado. Yo aquí va a dar mi experiencia, ¿vale? Y las sensaciones que he notado, que quede claro, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues ya estamos aquí en el puente geodésico. El puente, el vértice, como queréis llamarlo. La de partera, último día de las ferias, de las fiestas no pilares. Y, pues, lo dicho, vamos a ir hablando de, pues, eso, de un par de cositas referentes a los platos ovalados, ¿vale? Porque, por ejemplo, las ventajas, una de las ventajas del plato ovalado con el plato redondo es que tenían, los platos redondos tenían un inconveniente principal. Hay un momento en la pedalada, en el que las bielas están, a ver si le puedo, aquí en posición vertical, que aquí había un punto muerto, ¿vale? Que con el ovalado no pasa, ¿vale? O sea, la fuerza que haces en el ovalado es, en la circunferencia de la pedalada, completamente idéntica, tanto arriba, abajo, a la izquierda o a la derecha. O sea, cosa que en el plato redondo, en el plato redondo no pasa bueno. Lo que os decía antes, cuando cambias de redondo al ovalado, lo primero que piensas es, aquí se me han reído, ¿sabes? Porque no hay una mejoría inmediata, ¿sabes? Esto va, pues, con un periodo de adaptación, ¿sabes? Esto hablando en mountain bike, ¿eh? Porque en carretera no soy partidario, de hecho no llevo platos ovalados, llevo los dos redondos, más que nada por el tema de desviador, de que pueda rozar, que pueda dar problemas y que va a dar dedos de cabeza. Aquí, como es monoplato, pues, oye, no hay ningún problema. Otra ventaja del plato ovalado, que el pedaleo es más suave y más constante, sobre todo en subida, en subida te da un pelín, ¿sabes? Un pelín más de rigidez en la pedalada y de fuerza que con el redondo no tienes, ¿vale? Sobre todo para la gente que tenga problemas de rodillas y demás, al ser un pedaleo constante y no tener ese punto de atrás adelante, suele notar, pues, toda gente que ha hablado, ¿eh? Por la gente que ha hablado que tenía problemas de rodilla y han cambiado al ovalado, ese problema se les ha desaparecido o ha ido a menor, ¿vale? Un pedaleo suave, constante, en retrimento del pedaleo. La gente, personalmente, para mí, las ventajas son mucho mejores en el plato ovalado que en el redondo. Con esto, ojo, ¿eh? Con esto no quiero decir, no quiero decir que el plato redondo sea malo y que el plato ovalado sea mejor, ¿vale? Porque no hay ningún tipo de estudio científico ni médico que avale que el ovalado es mucho mejor que el redondo. O sea, no hay absolutamente nada. Esto es una percepción personal mía. ¿Vale? Yo con el ovalado he notado muchísima mejor mejoría en pedaleo que con el redondo. Con lo cual, entonces, pues, mi opción, plato ovalado. Mi opción, plato ovalado. Y no hay más. Aquí para gustos, pues, como todo, los colores. Así que, espero que os haya sacado una pequeñica duda. Si teníais en la diferencia de pedaleo y demás. Esto es lo que hay, ¿vale? Yo doy mi opinión de lo que he utilizado y lo que utilizo. Espero que si estáis con la incertidumbre de qué hacer, si plato ovalado redondo, os haya sacado, os haya sacado de dudas. ¿Vale? Si es así, misión cumplida. ¿Vale? Bueno, vamos a seguir disfrutando un poquito más. Mientras duro un poquito el sol. Y, lo dicho, no dejes de pedalear, ¿eh? Que si paras, te caes. Acuérdate, suscríbete al canal. Chao, chao. 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 Chao.